En este preciso momento estamos en el área de los calabozos, este es el Capitán Caguaripano, a él se le está preguntando que si quiere desayunar, la cual se nega, porque no se le está brindando el apoyo y servicio médico, ya que él tenía varios días con ese estado en el cual tenía dolores estomacales y orinaba sangre. Franklin, vamos a escuchar un momento lo que él dice, lo que le dice el custodio. Ok. ¿Vas a desayunar? No, no voy a desayunar, tengo mucho, mucho mal el endómago por dentro, y hasta que no hable con el coronel para tramitar mis exámenes médicos, no puedo comer, y estoy orinando la sangre, aquí está la sangre, estoy orinando, necesito hablar con el encargado de la investigación para poder estorcer. Ok. Ahora cuéntanos, mientras llegamos al otro, cuéntanos lo que hacías. ¿Cómo grabaste, Frank, Ronald? Dime. Cuéntanos cómo grabaste mientras llega a la próxima celda, el video. Ok. Ok, ok. En este preciso momento, en esa ocasión, me estaba guardando el celular en una área secreta que tenía en mi camiseta para poder grabar al coronel Mejías Laya, el cual fue torturado brutalmente durante su permanencia en la División de Investigaciones. todo ese video fue grabado clandestinamente en horas de la madrugada. toda esa es la área de investigación de la Dirección General de Contraintendencia Militar, ubicado en Poliaguita Norte, Instituto Capitán. Este hombre que vemos a continuación es el coronel Mejías Laya, el duro así, de esa forma, durante 30 días, atado con las manos acetradas y vendado totalmente. En ese cuarto, él orinaba y hacía su necesidad de fisiológica. No. 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 En este preciso momento me estoy dirigiendo a los cuartos de tortura. En esa oportunidad ellos me dieron la orden de preguntarle a los torturados en cómo se sentía. En este caso veremos al coronel García Palomo, al ciudadano Avichela y al coronel Acevedo. ¿Qué es lo que está? El de la mano. El de la mano. ¿Qué te echaron ahí? no lo tenia infectado infectado si, esos son los cinco líneas mismo dale, gracias vamos a dejar que corran las listas que el proporciono que son las listas del dejecín de todos los funcionarios que trabajan en la dejecín de Boleita que son las listas que van a correr ahora y además el trajo la lista de todos los detenidos del dejecín con sus fotos las listas que tienen en el dejecín y que yo quiero decirles que esa lista la lista de los funcionarios la lista de los presos políticos y la filmación de esta audiencia las vamos a consignar la semana que viene en la Corte Penal Internacional esas son las listas que van a correr y yo quisiera darle el espacio a los periodistas si quieren preguntar mientras van corriendo las listas esas son las listas de los presos para que ustedes los puedan ver ahí están incluidos también las personas que están de alguna manera secuestradas que no son presos políticos y que están siendo extorsionados pregúntas pregúntaselo vamos a pasar el micrófono a quien se puede hacer Marisela Castillo sí, claro, con gusto Marisela Castillo del diario Tal Cual todos estos videos que ¿cómo? Marisela Castillo del diario Tal Cual todos estos videos que acabamos de ver en relación de los militares torturados vendados con las manos hacia atrás ¿cuál es la fecha de grabación? es entre el mes de entre el mes de enero ¿cuál es la fecha de grabación? es entre el mes de enero ¿cómo se puede hacer?